A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar. Tú eres todo para él y ya jamás a ti podrás renunciar. Su pecho encierra tantas cosas que te quiere decir. Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír. Te mueres esperando que le des uno por tu vida. Pues el dolor de mantenerte le enseñó que eres tú su verdad. Cariño y ternura necesita de ti. Tú eres tu locura, ya no lo hagas sufrir. Que triste es tu vida y de amargo dos dos. Me causa el decirte que ese hombre soy yo. Te mueres esperando que le des uno por tu vida. Te mueres esperando que le des uno por tu vida. Pues el dolor de mantenerte le enseñó que eres tú su verdad. Cariño y ternura necesita de ti. Tú eres tu locura, ya no lo hagas sufrir.